Venga, asustame, el pasado solo es un fantasma Como ya sabéis, cuando meten algunos archivos y demás, pues suelen ponerme el nombre de los campeones Y es que, atención, esta podría ser la campeona Noxiana ADC Que estaba preparado o estaba pensado que iba a hacer a finales de año No sabemos si en esta ocasión estarán metiendo los archivos porque quieren adelantar trabajo O directamente porque Riot Games ha decidido adelantar esta posible nueva campeona De Noxus, ADC, adelantarla y anunciarla y sacarla un poquito más pronto Es más, también tenemos agregados estos pequeños, pues, iconos también O, o, por lo menos archivos, aquí lo tenemos Que sería el Alpha Backdrop, que también sería Samira Easter Egg También tendríamos Base Style, también tendríamos Style Es decir, tenemos un montonazo de cosas, de hecho, fijaos, la rosa podría tener todo un poquito Eh, en correlación con lo que ya vimos en el vídeo anterior En el que decíamos que podría ser el primer teaser, por llamarlo así de esa forma Eh, la nueva, o de la nueva, sobre la nueva campeona Eh, ADC, pero aparece por primera vez El nombre de Samira No sé, no sé qué pensáis vosotros La verdad, yo tengo muchas ganas Y me está dando mucho hype de que Riot esté empezando a sacar cosas Eso sí, veremos si acaba siendo Samira O simplemente Riot está, eh, intentando, eh, jugar un poco con nosotros O directamente veremos cuáles son los planes Pero la verdad es que esto tiene y está cogiendo muy, pero que muy buena pinta Esta es la información que tenemos ahora No tenemos mucho más La verdad es que en principio No tendríamos, eh, ningún campeón de, eh, que, que Que tenga que ver con ese nombre En principio, eh, en el LOL ¿No? Entonces, la verdad es que sería Es bastante interesante Todo lo que puede, eh, eh, estar Relacionado con esta propia campeona Así que veremos qué tal nos depara el futuro Espero de verdad que os haya gustado muchísimo este vídeo Si queréis estar atentos a este Y a otros muchos más vídeos Pues ya sabéis que tenéis que suscribiros Dadle un buen like y compartirlo con todo el mundo Para si es realmente Samira, le demos la bienvenida cuando llegue su momento Así que poquito más, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Que os haya resultado interesante Que eso es lo más guay Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós